La forma más clara de organización del sindicato lo tuvo cuando estuvo Jorge Luis, porque era un sindicato que venía del peronismo. Nosotros nos conocimos en una experiencia de trabajo al lado de Tartagal, en una comunidad chirihuana. Estuvimos un mes trabajando, viviendo con ellos. Ahí nos conocimos y nos pusimos de novio al terminar el campamento. La despedida de ese barrio después de ese mes con el capitán que nos despide en su lengua y su señora que nos traduce llorando todos, nos pide que no olvidemos. Que saben que es difícil que volvamos, que tal vez no nos veamos nunca más en la vida, pero que donde estemos nos acordemos que los hermanos indios existen y que estén donde estén y hagan lo que hagan, no nos olviden. Ese fue un compromiso para Jorge. Ese pedido no se lo olvidó nunca. Que Jorge organice al gremio en la forma como lo organizaba. Que Jorge andaba en su bicicleta recorriendo la casa de los compañeros porque el temor era, hoy tenemos una asamblea, hay que ir, decía Jorge. Y todos se echaban atrás y Jorge iba en su bicicleta y los sacaba y los llevaba a cada uno. Eso era de terror que alguien haga aquello. Así que Jorge estaba marcadísimo. Nosotros fuimos presos, nos llevaron presos en el año 74. Ya nos habían amenazado las 3A, sabían que el mensaje no había llegado, rediscuten la situación y nos llevan presos. Después, en el 74, cuando después del 76 llega un montón de gente del EDESMA, llega una de las compañeras de trabajo mías de aquí a la escuela y me dice, ¿cómo? ¿Estás viva? Sí. Y Jorge, le digo, Jorge también está vivo. El cuerpo todavía no había desaparecido, lo sacan de la cárcel de Jujuy en diciembre del 76, con otros compañeros. Y me dice, ¿vos sabés que el EDESMA se cuenta que apareció el cuerpo de Jorge Güell en los cañaverales, que lo había matado el familiar? Eso me dio la pauta de que este pueblo había adoptado a Jorge Güell. De que la memoria de él no se borró y no se iba a borrar, porque había entrado en la leyenda de este pueblo. Nosotros arrancamos este proceso con un juez que evidentemente necesitó de muchas visitas a la Comisión Interpoderes para poder lograr algún avance en la causa. Específicamente a Lemos y a Mario Paz, que hoy está fallecido, CODESED junto con la Fiscalía y con otros querellantes particulares de la provincia de Jujuy, tienen pedida de indagatoria por estos organismos desde hace más de tres años y medio atrás. En el medio Paz murió, impune. Se insistió en, desde CODESED, en la indagatoria a la administración, al administrador general, en términos de que había millones de testimonios escritos, de testimonios dados en periodo de instrucción en donde se nombraba Lemos y no solamente se lo nombraba, sino se transcribía y se decía textualmente aquello que le contestaba a los familiares de las víctimas. Como por ejemplo en el caso de Aredes, contestando, a tu marido se lo llevaron porque era una lacra en Jujuy. Esto lo dijo Lemos y lo dijeron un montón de víctimas del terrorismo de Estado. O sea que no nos faltaban elementos en la causa para nombrar a quién había que llamar indagatoria y a quién no. Había elementos más que suficientes como para comprobar, primas facies, que estas personas habían sido responsables del terrorismo de Estado. A partir de la causa, de la nota que sale en febrero de este año, en el diario donde aparece publicada la carta de Blackier a Martínez de Hoz, alabando la gestión en épocas de la dictadura, Codeser presenta, posterior a la fiscalía que lo había hecho antes, el pedido indagatoria a Pedro Blackier. Indefectivamente los pedidos de indagatoria a estos responsables del ingenio Ledesma fueron denegados por el juez Olivera Pastor sin causa. O sea, ¿por qué sí? Y, no sé, paradójicamente, la Cámara de Apelación de Salta siempre resolvió, ante cada apelación que se hizo por estas denegatorias, a favor del juez Olivera Pastor, denegando las indagatorias, diciendo que la resolución del juez de primera instancia en denegar indagatorias es inapelable, porque no causa gravamen irreparable. Yo pregunto si para las víctimas del terrorismo de Estado que un responsable de la desaparición forzada o del asesinato o de los tormentos de su familiar o de él mismo, no es irreparable el hecho de que quien fue responsable continúe impune. ¿Sí? Todo esto llevó a que nosotros, acompañados también por la Liga, acá que está presente, en el año 2010, fuéramos a una reunión interpoderes manifestando todas estas irregularidades del juez, la lentitud en las causas y sobre todo el fraccionamiento de las causas. En Jujul hay 158 causas independientes. No se avanzaba en ninguna. Por lo tanto, a pedido del Procurador General de la Nación, como propuesta del Procurador, acompañado por el fiscal de instrucción, doctor Batulles, de Jujul, y nosotros adhiriendo a este pedido, con ESEER particularmente, se presentó un proyecto de acumulación de causas para hacer de todo el proceso, simplificar el proceso, acortarlo, evitar la revictimización de las víctimas y de los testigos y empezar a dar, bueno, a que esto empezara a caminar y andar. Más allá de que se tomó esto y salió la resolución en el año 2009, en julio del 2009, sobre la conformación de estos grupos, el juez Olivera Pastor elevaba a juicio estas causas no por grupo, sino por caso, con lo cual era más o menos lo mismo. Uno sabía que la elevación de la causa tal pertenecía al grupo tal y después de dos años aparecían tres causas de un grupo, con lo cual el avance no era tal. Siempre estaba el obstáculo procesal para que esto avanzara. Bueno, a partir de ese momento se tomó cartas en el asunto, Olivera Pastor, como todos saben, tuvo que renunciar, se nombró al juez Fernando Coviñas, juez de subrogante en este momento porque viene de la provincia de Tucumán e inmediatamente empezó a ejecutar aquellas acciones procesales que nosotros habíamos hecho con anterior ida y no habíamos tenido respuesta. Es así que se logra el allanamiento del cual habla el documento con el resultado que todos ustedes saben, la citación indagatoria de Blanquiel y de Lemos. Nosotros hemos presentado un habeas corpus colectivo, como decía la compañera, lo hemos hecho en dos instancias. La gente de Jujuy presentó el habeas corpus con la lista de personas a ser tenidas en cuenta en la protección de este habeas corpus con la lista de personas que fueron seguidas en la provincia de Jujuy. Y nosotros hicimos el propio con todas las organizaciones y personas que fueron investigadas por esta empresa en esa marcha, pero perteneciente a la provincia de Buenos Aires que habíamos ido de acá. Nosotros presentamos ese habeas corpus que yo se los voy a dejar para que ustedes con alguna firma porque queríamos rápidamente elevarlo. El habeas corpus se presentó el día 17, el día de la indagatoria de Lemos, pero además preparamos un escrito de adhesión al ese habeas corpus para que quienes hoy quieran firmarlo para adherir a esto, inventaron, pudiste venir a firmar el otro, así que está a tu disposición, lo puedan firmar y nosotros lo enviamos a Jujuy para entregar. Me parece que fortalecer un poco el pedido que se ha hecho tanto desde Jujuy como desde la provincia de Buenos Aires. Yo desde hace 40 años no tengo una vida privada y una vida pública, o sea, mi vida es toda pública desde aquellos años y cada tanto me lo recuerdan. no te olvides que sabemos que existís y andás dando vueltas por el mundo, ¿no? Con distintas cosas, amén, a veces así. Tampoco quiero estar en ningún proyecto X, ¿eh? Y que no me los justifiquen, no, no, no existe eso solamente para aquellos que tienen causa porque a mí me la van a hacer y a él se la van a hacer y a él se la van a hacer. O sea, si es por causa la vamos a tener todos nosotros. Tampoco quiero que me pongan en una ley antiterrorista porque ya sabemos que siempre nos lo llamaron que es algo. Aunque yo jamás en mi vida yo personalmente tuve una acción o un acto fuera de la ley. Jamás. Nunca pudieron decirme tal día y a tal hora cometiste un acto fuera de la ley. Nunca. Porque ustedes saben cómo era. Nos llevaban presos, nos torturaban, pero no se tomaban ni el trabajo de acusarnos de nada porque no tenían de qué. Yo fui testigo de eso, de lo que acabas de decir. Vos viviste allá en esa época. Entonces, eso solamente quería decir. Gracias.